Gabriel Rodríguez acaba de lanzar su álbum El Final de Mis Sueños Deluxe Ediction que ha sido la segunda parte porque había lanzado la primera, sí, así mismo como usted lo está escuchando, te enrede, ¿qué acabo de hacer? De eso, sí, así mismo, cúrese y de todo, porque de eso vamos a hablar, mire y tenemos hasta un invitado hoy para el análisis, quédese con esto y mucho más en Los Cronistas del Rap. Bienvenidos a Los Cronistas del Rap. Bienvenidos, mi gente. Más que rimas y punchline. Me gusta eso, más que rimas y punchline. Aunque hoy específicamente, tú me entiendes, vamos a hablar de rima y punchline. Sí, y hoy se va a hablar de rima y punchline. Señores, vamos a hablar, como les dije en el inicio del álbum, El Final de Mis Sueños, de Gabriel Rodríguez IMC, que comienzo diciendo que ya no es Rodríguez, ahora es Gabriel IMC. Pelado. Pelado. O sea, ya no diga ni que Gabriel Rodríguez ni lo va a encontrar así. Obviamente ya, como antes se escribía así, es fácil, pero ya ahora, si usted va a las cuentas de las redes sociales de Gabriel y en Spotify, en YouTube, ya es Gabriel IMC. Entonces, no nada más el final de su sueño, sino que también fue el final de su apellido. Es de su apellido, es la parte artística, porque su manejador le decía a Gabriel que eso era demasiado largo, que dejara eso. Y que fue un reportero también, como ustedes. Gabriel Rodríguez. El nombre de artista. Entonces, ahora es Gabriel IMC, eso lo estuvo diciendo en una entrevista que le cedió a Keropi, para que no crean que fue que a mí me surgió eso así de... No, pero está bueno el dato. Puede ahí. Así que recuerde que usted tiene que suscribirse aquí. Dele like de una vez, porque a usted le está gustando el video. Ya si usted se estuvo riendo, comente de una vez, dele like a esto, que esto es a fuego. Eso es gratis, eso es gratis. Exactamente. Señores, pero miren a Rudy aquí, que lo dejaron aquí. Miren a Rudy, señores, aquí. Aquí se apaga. Tú ves como cuando tú vas para el metro. Ajá. Y te quedas en la última para ir a dar la vuelta. Yo me quedé aquí sentado, me voy a ser loco. Ahí mismo. Y ya estoy en el segundo video. No, pues está bien. No, no. No, tú te veas. El sacó al jefe. Sí, es verdad. No, él sacó al único que podía sacar de aquí. Al jefe. Ey, ey. No. Sí, porque si salgo yo, yo me asuto. No. Sí. No, pero si eres tú, tú estás allá atrás. Oye, ahora que me vas a cambiar. Yo estaba moco, yo voy a estar. Sí. Ahí nos cabemos todos. Pero como él es mí, Luis, tú me entiendes, que él no importa que te afuera. Yo estoy tranquilo. Yo estoy en paz. Pues entonces, después de esa paz, ¿qué les pareció, señores, el álbum? Vámonos, como siempre, de lo general a lo específico. Ustedes que lo escucharon, ¿qué les pareció? Bueno, un álbum con bastantes temas, ¿verdad? Un álbum, no un EP. Pero generalmente, en un álbum tú puedes encontrar 10 canciones. Tú tienes casos extremos, como el Mairi, que tiró como 30 canciones, ¿entiendes? Él podría hacer 3 álbum un día. Sí. Pero ahora, Gabriel, Gabriel te tiró 16, ¿eh? Que tiene, ¿verdad? Sí, 16. A los Cristian Ponce también, porque Cristian Ponce le gusta. Sí, que es bastante, ¿eh? 16. Sentarse a escuchar 16 temas. Entonces, me gustó, tuvo variedad. Yo creo que lo que más pude identificar es la variedad de los ritmos. O sea, no hubo limitación de que no, que tú escuchaste más esto que lo otro. Tal vez un poquito más de trap, que eso fue. Claro. Pero siempre mezclado con algo. No, no, no. Fue bien rico en cuanto a sonido. Musicalización. Musicalización, género. Porque también, tú sabes que Gabriel tiene esa faceta de que él te puede montar un verso duro, fluir bien en un trap, pero después te puede venir con un tonito, una melodía, cantadito. Exacto, Maximal. Tú me entiendes. Entonces, que está bien, está bien ahí. Sí, y además que tiene, contó con unos productores que son muy duros, que hay cambios. Por ejemplo, JM ahorita me hablaba de una canción y me decía, Luis, que hay un rock, que hay un rock. Digo yo, tiene que haber una fusión ahí, la canción entera. O sea, Luis, digo yo, cuando lo vimos, sí, porque Barajas le gusta eso. O sea, si usted escuchó a Mireilis, a Barajas le encanta hacer ese tipo de transiciones y hacer esos cambios. Y tenemos a Caldetroni, que Caldetroni es durísimo también. Tiene una mezcla súper dura. Oye, sí, ¿me querías decir algo? No, no, eh. No está viendo juegos, Luis. No, no, no. No, muy duro. No, muy duro. No, muy duro. Ah, y estamos grabando. No, está suspendido. Sí, ahorita tal vez. No, eh. Me gustó mucho el álbum. De verdad, este muchacho. A mí me gusta su estilo porque él, no solamente él te puede venir, romperte en un, como estaba diciendo aquí nuestro amigo de Identity. Él no te rompe solamente en un rap o en un trape, sino que él también te puede meter algo melódico, con afinación. El tigre es versátil. Exactamente, muy versátil el chamaquilo. A mí en verdad me llama mucho la atención la historia que trae el final de mis sueños. Porque ustedes ven que hasta inclusive hasta en los pósters, hasta en la carátula, viene tirando una serie de álbumes donde justamente con este, él concreta y termina la serie de ese tipo de carátula, de artes, por así decirlo. Exacto. Entonces también nos llama mucho la atención de que el final de mis sueños. Claro. Ahí hay un tema y no sé si eso se aclaró o ya sé, o él lo dejó bien claro. Bueno, porque aparentemente Gabriel como que había anunciado que iba a ser una pausa musical. Bueno, también lo explica en el mismo álbum. Dice una canción, él dice como que donde terminan mis sueños, ahí inician los estudios. Exactamente. Es como que Gabriel le está entregando como decidió entregarle que lo que se basa en su carrera, lo que se basa en su vida, ya no va a ser basado en su sueño, en lo que él pensaba, hasta donde él tenía el límite, sino que ahora es donde Dios quiera. Y probablemente haga su pausa, porque es necesario cuando, siempre que los artistas hacen ese tipo de cambio, de transición, no lo pueden hacer haciendo música. Generalmente Funky lo hizo en su tiempo, luego surgió con la canción, tú te acuerdas, como esto no funciona, socio, si no me conecto con lo que dice. ¿Entiendes? Ah, por eso fue entonces que él tiró por la canción y hizo un derroche, dicen, para comenzar de serie. Probablemente, probablemente, estamos aquí, tú me entiendes, analizando, este hombre es que salta con esos codos de rumbo y yo estoy tratando de caerle atrás. No, 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 así no. También él una vez publicó en su historia de que luego que soltara, no el deluxe, el deluxe, perdón, sino el primero, el final de mis sueños, ¿verdad? Él había, como dicho en su historia, como de que luego que soltara ese álbum, se iba a dedicar un poquito más a un negocio personal que él tiene. Ah, bueno. Lo que ya ven a cada rato que él publica, pues ya saben. El Corillo, que creo que se llama, el restaurante. Ajá, es un restaurante. No sé si eso fue... Pensaba que era un hoyo que le iba a pegar. Una marca de ropa, hombre. No, 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 ropa, ropa. Entonces, eso es como lo que todavía se queda ahí. Él dejó ese buen misterio, como me gusta decir, ese buen misterio, porque tú dices, tú te das ese álbum, está durísimo, y tú dices ahora, ¿qué va a pasar? No, no, sí, sí. Pero vámonos, vámonos a los técnicos. ¿Será que no va a seguir soñando? ¿Dejará de dormir, Gabriel? Y antes de irnos a los técnicos, rápidamente, hay algo que decir, que él hablaba en una entrevista recientemente ahí que le decedió a Keropi. Que durante el campamento que él hizo de este álbum, a él, la esposa se le enfermó. En la creación de este álbum, se le enfermó la esposa, se le enfermó el perro, tuvo que salir de madrugada. Hasta el perro llevó. A la esposa. El hermano también. El hermano también. El Dios que tuvo que dormir. Como la esposa estaba enferma, le están dando ataques, tuvo que poner colchón en el suelo. Pero, por ejemplo, Canción de Madrugada, que creo que se llama Oraciones de Madrugada, una de las canciones, he basado en eso, que él se sentía frustrado de todo lo que estaba pasando. O sea, tú en el medio del álbum, que decidieron hacer esto, le está pasando todo esto. Y como que, señor, entonces ahora como que me dedico, me enfoco, me pongo para ti. Y ahora entonces me está pasando qué es lo que tú me quieres enseñar, qué es lo que tú me quieres ver. Y muchas de esas cosas están plasmadas aquí en la canción. O sea, que si ustedes habían escuchado el álbum y no sabían de dónde Gabriel venía con eso, es que el álbum surgió en plena prueba, como decimos nosotros. Muy personal. Luego de este video, vaya a escuchar ese álbum. Sí, sí, sí. Exactamente. Nuevamente. Sí. Vámonos los técnicos. Bueno, señores, hay algo que no podemos pasar por alto. Es que él hizo, ¿verdad? Una canción Worship prácticamente, ¿verdad? Sí. Que fue ayer, ahora y siempre. Sí. Mano, pero ahí no, yo estoy esperando que él va a tirar su bolsito. Como lo normal. ¿Dónde está su rap? No, no. Y con Puente y de todo. O sea, todas las características. Hilsom. Digo yo, no, 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 no. Todas las características, sí. Digo, pero espérate, yo estoy, estoy escuchando otro álbum. Cuidado ese Puyo y me saltó. Digo, oye, me metió otra mano. Sí, porque sí, tú sabes. Yo imagino el que. Ser un manus. Ser un manus. Sí. Pero no, efectivamente, era mano. Era parte del álbum. La parte del álbum aquí que fue ese Worship. Hay algo, hay una canción de la que yo quiero hablar, que no voy, voy a durar un ratico. Pero antes de tu irte a esa. Tú sabes que yo duré un ratico. Sí, pero antes de tu explicar esa canción, Wyer, sí, quería, ya que tú estás hablando, no, yo quería decir, quería decir algo sobre esa canción, tú sabes que esa es su fuerte de él. Yo no ratico, Wyer. No, yo iba a decir algo, pero como yo me voy a dejarlo que cuando ya, cuando él termine yo lo. No, realmente, le decía a Luis ahorita, realmente, esa fue una de las canciones que más a mí me gustó. Sí. Realmente, en la música urbana, los raperos, a veces como que no dejan ver esa necesidad de usted ir y ir a adorar al rey, mostrar esa necesidad de nosotros buscarle. Tú me entiendes, en esa canción, él se va, él se mete ahí y habla con Dios, ¿verdad? Mostrando que realmente nosotros necesitamos de él, necesitamos que él esté con nosotros. Y eso complementa, en mi opinión, complementa ese álbum ahí. Por eso tú puedes ver de todo ahí. Por ejemplo, a mí me gusta el Walsh, y ahí yo fui y encontré algo que a mí me gusta, algo que yo deseo escuchar, ese tipo de canciones a mí me encanta. Sí, ¿no? Y va dentro del concepto de luxe también, tú me entiendes, porque es como algo grande, algo fuera de lo común. Dale, Jotá, 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 te iba a dar un chinchín ahí. Sí, sí. Sí, hay una canción que se llama Profecía, es muy interesante esa canción. Sí, tú ves que hablan, hay los padres de Gabriel, digo, ven acá, pero esto yo lo he escuchado. Bueno, esa técnica que lo utilizó ahí, habla su papá, habla su mamá, ¿tú me entiendes? Yo dije, ¿de dónde sacó Gabriel esto? El concepto. Ese concepto, porque yo lo he escuchado. Y casualmente, no, no voy a hablar mentira, Jotá investigando. Casualmente, escucho, seguramente inconscientemente lo busqué, lo busqué, escuché este álbum de Andy Minio, que se llama Neverland. En ese álbum aparece la mamá de Andy Minio hablando a cada rato. Ahora que tú mencionas ese álbum, ese álbum que tú mencionas de Minio, ¿no? Ajá. Minio, no sé. Minio. Minio, sí. Él mismo hace ese. Él mismo hace ese. Minio. Sí. En ese álbum completo, él va trayendo historias. Claro, claro. Con la mamá y eso de que cuando era chamaquito, el pana rapeaba y eso, y que a veces le saltaba con cosas que la mamá decía, pero ¿de dónde este muchacho saltaba con eso? Así durante todo el álbum y seguramente. Tú estás bien, tú estás bien. No, tú también. No, la sacodía ya. Es duro. Que si tú no lo dices, yo paso por algo. No, 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 porque yo pensaba que todo el mundo iba a decir. ¡Oh, no, no, no! Relato. Y yo me dijo, no te mojas. Ya me dañaste la rutina. Bueno, ya, pero déjame seguir. No, no, no te vayas. No, no, quédate ahí. No, mi rey, quédate ahí ya. Ustedes tienen que ir. Ya te vas. ¿Ahora te vayas? No, espérate. Hay que terminar. Déjame ver que saco. Yo voy a seguir hablando. No te apures. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma técnica, ya, ya, señores, que esto me informa la gente. Esa misma técnica él la utiliza. Pero, ¿de dónde viene esa influencia de Gabriel? Señores, Gabriel grabó con KB, hay una canción, ¿verdad? Que se llama Hold Me Back, que yo creo que es una de las más famosas de KB, que es del grupo de Andy Mino también, de Rich Record, ¿cómo fue? No sé si sigue. Claro. Pero, Gabriel Ramírez tiene, oye, MC, EMC. Gabriel EMC, sí, porque ahora estoy yo poniendo huevos. Gabriel EMC, Gabriel EMC, tienes influencia, tú me entiendes. Y KB, señores, ya, qué cosa. KB, KB, es de ese gremio, vamos a decir. Y también hay otra, otra canción, ¿verdad? Long Life, The Champion. Esa también es de KB. Y en la otra, Hold Me Back, participa Eliud y Nico M también. O sea, él está envuelto en ese mundo, ¿tú me entiendes? Y esos colores que uno ve ahí en Deluxe, tú puedes encontrar par de colores de Rich Record, ¿tú me entiendes? Principalmente eso, los colores americanos, ¿verdad? O estadounidenses. Solamente quería decir eso. Un aplauso. ¿Qué análisis este muchacho ha hecho? Se quiere enfriar ahora. Aquí se hacen análisis, aquí no se está aventurando. Está bueno, está bueno. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, señores. Entonces, oye, ¿tú me querías decir que de unos códigos de Lucelec? Ay, sí. Que se dieron, señores. Lo dejamos para ahora. Lucelec, Lucelec. Ey, ve acá, Lucelec. Me tiraron al mes. Eh, son los dos. Dígué que yo. Oye. Ah, está bien, está bien. Germino y los... Vamos a ayudarte, Germino y voy a decir. No era tú, era Germino y Germino y no está aquí. Ah, no. Claro, porque es tú. Dígué que tú te amores, el jefe no está aquí. ¿Tú no hables? No, 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 no. No, tú hablas. No, tú, tú y Germino. Germino y habla. Espérate, pero hazte esto. Los que hablan de esos códigos, me lo voy a decir. Germino y esto se habla. Espérate, pero espérate. Antes de cosas. Lucelec, ¿es un dembow o no, mi gente? Espérate, analistas de género. ¿Es un dembow o no? ¿Qué es lo que es con Lucelec? Me deja. Bueno, antes, habla tú ahora. Lucelec para mí es, para mí, ¿verdad? Es un dembow disfrazado. Disfrazado de house, tecno y cosas así, ¿entiendes? Pero la lírica y la estructura es puro dembow, la repetición, ese tipo de cosas. Pues dembow, pues dembow, entonces. Para mí es un dembow. Es un dembow. Oye, el que diga que eso no es dembow, usted nunca ha escuchado dembow en su vida. Porque él... Gabriel Emerson dijo que no era dembow. Bueno. Él lo dijo él mismo. No. Gabriel sabe que eso es dembow. Gabriel sabe que eso es dembow. ¿Cómo es que dice el coro? ¿Cómo es que dice el coro? ¿Cómo es que dice el coro? Lucelec, Lucelec. 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 No, eso es dembow. Definitivamente de la forma, la repetición, el beat, cómo arranca, eso es un dembow realmente. Pero ustedes como... Ya, ¿por qué quemaron? Están tan soltados. Tienen como miedo entrar a ese tema. Están todo el mundo limpiándose aquí. Nadie quiere hablar de Lucelec. No te apures. Ya, permiso. Ya, ya, ya. No hable nadie. A nombre de Identity y de cronistas del rato. Ahorita nos metemos ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Habló. Habló de Galardón. ¿Qué fue lo que habló? Habló. Ya, ya. Ya me dejé solo. Ya, habla, mi rey. Habla, habla. Tranquilo. Ya habría el señor. Él le mandó una chinita. Se la dejó caer. Se la dejó caer a Premio Galardón. ¿Por qué se la dejó caer a Premio Galardón? Habló. Bueno, pues, Premio Galardón se celebró hace poco y ya. Se celebró un Premio Galardón en Puerto Rico. Exacto. En Puerto Rico. ¿Verdad? Donde ahí se coronó como influencer del año a Keropi. Saludos para mi hermanito Keropi. En verdad. Felicidades por él. Pero no nominaron. Ni siquiera nominaron a Gabriel y en sí. Entonces, Lucele. Yo iba tranquilo. Yo iba tranquilo escuchando eso. Y cuando... Y Lucele. Lé, 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 lé. Yo, está bueno ahí. Bien, bien. Pero cuando él dice a que me gane un Grammy antes que un Premio Galardón. Y yo, párame el carro, chofer. Déjame. Oye, hey. Eso me acuerda algo. ¿Tú sabes qué me acuerda de eso? Aquí, local. Estoy aspirando para un Grammy. ¿Tú sabes qué me acuerda de eso? ¿Tú sabes qué me acuerda de eso? Yo no escuché nada. Esto me quiero meter ahora en todos los shows. Yo no he escuchado nada. Yo no sé de lo que... Yo no quiero meter en todos los shows. Bueno, a ver, me quiero meter en todos los shows. Y entonces, Gabriel Siquillo, ¿esto es lo que tú quieres decir? Eso. Pero la canción lo dice. No, porque lo que quiso decir es que si se ganó un Grammy antes que un Galardón. Ah, porque la gente está grande. Él no está diciendo que no se va a ganar un Galardón. Él no está diciendo que no se va a ganar un Galardón. Ah, no. Pues soy yo. Soy yo. Soy yo tirando patas voladoras. Porque ese tema salió antes de que surtaran el Premio Galardón. Y ya los nominados se habían anunciado. Ah, no. Eso fue. ¿Por qué no lo nominaron? Es más, piensa lo que usted quiere. Usted ahí en los comentarios, usted nos deja saber qué usted opina de esto. Qué usted opina del álbum de Gabriel, que realmente entendemos que un álbum bien bueno donde él cuenta su proceso puede que hayan canciones que usted se identifique. Que hay duras. Hay muchas canciones duras que probablemente usted esté pasando por el proceso que Gabriel estaba pasando y usted se identifique. Y recuerde que el final de mis sueños debe ser el principio de los de él. Así que hasta aquí fueron los cronistas del rap. Y ya estábamos. Ha? Ha? H?